Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy su servidora Norma Arzate y esa pregunta de Alejandra González dice, ¿hay posibilidad de que considere por favor en estas pláticas qué pasa si no tengo beneficiarios legales? ¿Tratar de los beneficiarios sustitutos? Mi caso en especial, mi beneficiaria es mi hija, pero ya es mayor de 25 años. No sé qué pasa si fallezco antes de la pensión o qué pasaría si ya tengo una pensión. También estoy previniendo, tengo 47 años y tengo varios años siguiéndola. Muchas gracias, Alejandra. Fíjate que esta pregunta es bien interesante. La voy a volver a tocar en el programa del próximo mes, pero por lo pronto te diría, ella al ser mayor de 25 años tendría que promover un juicio ante el tribunal laboral para poder recibir la totalidad de los recursos de la FORE si esto sucede antes de que tú te pensiones. Después de pensionada ya no habría necesidad de hacer ningún trámite en la FORE, ¿verdad? Ni podría recibir absolutamente nada, ¿ok? Bien. Me dio mucho gusto estar con usted y nos vamos a seguir viendo en más cápsulas que seguimos publicando aquí a través de canal de YouTube, a través de Facebook y y muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.